Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Daules, y es que, a ver, se viene nueva semana, hoy es jueves, hoy hay reinicio de misiones semanales, bueno, reinicio, una semana más se nos añade, y entonces tenemos nueva misión, pero... ¿Resulta que hay una misión secreta para la comunidad? ¡Ajá! He visto que había un tuit en el cual Daules nos ha dicho, ha aparecido en un sitio unos extraños símbolos, ¿los has visto ya? Y ha sido como una de... ¿Misión secreta? ¡Ja! Y me he puesto estatuando precisamente por eso, porque creo que tiene que ver algo que ver con los Assassin's, así que, bueno, dicho esto, vamos a coger la misión que tengamos de esta semana, ¿vale? Que son los desafíos, como siempre, aquí los tenemos, ya sabéis que nada más ponerlos, pues bueno, están un poquito ahí bugueadillos, tenemos aquí un montón de cosillas, que bueno, iréis haciendo poquito a poco con calma, o todo el mismo día, según el ritmo de juego que llevéis, así que lo que voy a hacer es... Perdón, la tos me sale inevitable, lo que voy a hacer es primero coger esta pequeña semilla, vamos a coger lo que viene a ser la misión, para ver qué nos dice, ¿Vale? ¿Vale? Ok, patrulla la falla de la paradoja y caza vergemón mientras buscas pistas, a ver, a ver, a ver, a ver, Ramsgate ha perdido el contacto con el centro de investigación del observatorio y Kat necesita ayuda para descifrar su último mensaje, que incluye las coordenadas de la isla, ajá, misterios, misterios, las cosas han empeorado, ahí está toper una, voy a cambiar una cosa, que veo que el fondo está como raruno, ¿Veis? Aquí, ¿Eh? 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 Vale, ya lo he ajustado un poco mejor. No sé, últimamente me trolea un poquito esto del tema de las luces, aunque yo creo que también es un poquito por la ropa, pero bueno, da igual. Las cosas han empeorado, Slayer, la doctora Prigiani ha perdido el contacto con el equipo de observatorio, el último mensaje que enviaron apenas se entiende, es como si... El poder aéterico se estuviera o lo estuviera destruyendo de alguna forma. Debemos encontrar la forma de cifrar el mensaje, tranquilos, nos pondremos en modo inspector gadget y lo haremos. Se mueve a través del bordillo inexorable, demasiado rápido, como para rastrearlo. Ok, 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 muy bien, muy bien. Pues entonces echamos un vistacillo, vamos a misiones, vemos aquí que tenemos que ir a la falla de la paradoja, ¿No? Y caza a behemoth mientras buscas pistas. Bueno, yo busco las pistas y ya veremos los behemoths. Bien, amigos, pues acabamos de llegar a la falla de la paradoja. Aquí tenemos la zona del señor Cronoboro, así que, bueno, pues no nos queda otra que buscar pistas, gente. Voy a ver qué encuentro. Bien, amigos, estamos en las escaleras de lo que viene a ser la entrada al Cronoboro, ¿Vale? Me he quedado aquí para que tengáis un punto de referencia desde el cual ir. De esta forma, según estamos viendo la entrada, vamos a ir hacia el lado izquierdo, siguiendo esta pequeña senda, en la cual vamos a llegar a la final de la pared, donde vamos a poder encontrar algo bastante interesante, gente. Así que mirad aquí abajo, al borde de la pared, tenemos unos pequeños símbolos que, sí, vale. Esta es una misión que ya habían dicho que iba a haber. Yo ya sabía de esta misión. Me imaginaba que iban a poner la semana que viene, pero veo que no, que lo han hecho como a modo adelanto. Esto que veis en las paredes son unos símbolos en los cuales, bueno, ahora tendremos que descifrar y me imagino que tendremos que buscar una especie de combinación de cosas, ¿no? Pero no me adelanto porque yo sabía de esta misión, pero no sé muy bien exactamente lo que hay que hacer. Así que aquí lo tenemos. Dice así. Sí, efectivamente, además son las palabras que nos pusieron. Bueno, necesitamos ayuda de veteranos y valientes por igual. Si logras rastrear nuestra señal, busca la palabra clave, cifrada y envía un mensaje con premura. Y tenemos varias palabras. Cosechador de almas, truenos y cólera y puntos diferentes en el tiempo, ¿vale? Tenemos estas tres palabras. Busca la palabra clave, cifrada y envía un mensaje con premura. Pero enviar un mensaje a quién? Bueno, de momento quedaros con estas tres palabras, ¿vale? Cosechador de almas, truenos y cólera y puntos diferentes en el tiempo, más que palabras, frases o como queréis llamarlo, ¿vale? Ok, ok. Entonces yo entiendo que ahora lo que tengo que hacer es, mientras buscas pistas. Esta sería una pista. ¿Habrá más pistas? A ver, yo entiendo, ¿vale? Ahora quiero leer una cosa, pero yo entiendo que, por ejemplo, vale, cosechador de almas. Dices, no nos dice nada, ¿de acuerdo? No hay problemas. Puntos diferentes en el tiempo, ¿vale? Puntos diferentes en el tiempo. Si os sabéis un poquito del lore, el cronoboro básicamente se teletransporta de una dimensión a otra. Entonces dentro de, dijéramos, la zona del cronoboro podría ser una pequeña pista. Y luego pone, truenos y cólera. ¿Será que tengamos que ir a alguna zona donde haya truenos y cólera? Ya veremos a ver. Interesante, interesante. Es que luego dice, busca la palabra cifrada y envía un mensaje con premura. Voy a darle una vuelta a esto. Voy a pensar. Bueno, gente, a ver, me he recorrido toda la isla. He matado a Behemoth. He completado un evento y no hay nada que nos dé más pistas. Entonces yo tengo aquí puesto que es cosechador de armas, trueno e ira y puntos en el tiempo. Bueno, pues después de un rato de dar vueltas por algunas islas, intentando intuir un poco cuál puede ser la siguiente misión, resulta que después de un rato largo me la dan como buena, ¿vale? O sea que simplemente es ir allí, conseguirla, si acaso matar un par de Behemoth. Y entonces ya superas la misión. No os volváis locos, esperad un poco que al final te la dan. Y bueno, pues dice, como ha dicho la patrulla, tienes algún indicio. Debe de haber alguna forma de descifrar el mensaje. Vale, piensa, Slayer. Sé que podemos conseguirlo. No necesitamos un ejército ni ningún arma especial. Somos Slayer y nos protegeremos de los unos a los otros. Los unos a los otros, perdón. Eso es más que suficiente. Bien, de acuerdo. Vale, patrulla la feria de paradoja y cazar el ejército. Vale, perfecto, lo completamos. Ok, es una línea de misiones. Simplemente era eso. No lo van a dejar para un futuro. Nos meterán una misión diaria en la cual echarle un vistacito. A ver, gente, sujetaos porque vienen curvas. Después de un exhaustivo rato de investigación donde estaba completamente desesperado. Pero bueno, me han ayudado un poquito a encontrar una herramienta que necesitaba. Y a partir de ahí ha ido todo como más fluido. Bueno, vamos a ver. Tenemos una misión de encontrar unas pequeñas pistas en las cuales, bueno, pues... Nos da unas palabras clave que no entendemos muy bien. Y que, bueno, indagando un poco gente, así a grosso modo. Porque yo incluso había terminado el vídeo sin saber esto que os voy a contar ahora mismo. Que agarrao a los machos porque se vienen curvas. Básicamente, a ver, os explico. Información de los Begemuth, ¿de acuerdo? Aquí hay que buscar dos Begemuth. En esta ocasión tenemos al Cronoboro y tenemos al Reza Kiri, ¿de acuerdo? Y por azares de la vida... Bueno, pues me ha dado, pues yo que sé, por buscar pistas, por encontrar historias. Y recordé, recordé que en su día vi algo inesperado que me quedó un poquito... Me... Será un error y tal. Pero claro, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas... A ver, espérate que lo encuentre de nuevo. Darme un segundito porque es una estrofita de nada que dices tú. Y esto... A ver, ¿dónde estaba? Si es que antes me lo he leído... Vale, aquí lo tengo. En este párrafo, gente, ¿vale? Bla, 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 bla... Radiantes con el Red... Vale, vale. Los Begemuth, umbrios, umbriose, aprovechan la oscuridad y el poder del vacío umbrio para sobrevivir. Y los Begemuth radiantes como el Reza Kiri, PNQNC, PRA, pero esperan con la luz solar. Vale. Pues quedaros con esta palabra, gente. P-N-Q-N-C-P-R-A. ¿De acuerdo? Apuntaronla. Que esto tiene miga. Esto viene de la parte del Reza Kiri. Luego, a su vez, nos vamos a ir, porque me he leído todos los estos, ¿vale? Nos vamos a ir al Cronoboro. Y en el Cronoboro, tú empiezas a leer tranquilamente, tal, y dices tú... A ver, dices por aquí... La corriente del tiempo es el coto de caza del Cronoboro. Navega eternamente en ella con un propósito sorprendentemente sencillo en un despertador que acecha el infinito y su presa es el mismo tiempo. ¿Será posible que el próximo .l, p, k, l, p, s, b, n, q, cronoboro que salga en la Paradoxicon sea el último? Quedaros con esta frase, gente. Pero es que no solo eso. O sea, esa frase, esa palabra. No solo eso, porque si nos vamos a los aliados del Rastgate y vamos a buscar a una señorita que es la Maestra Cicatriz, en la cual vamos a ir al final del todo, dice la Maestra Cicatriz y Radio, una fuerza tranquila y un carisma extraño. Su voz puede obligar incluso a sus enemigos humanos más dedicados a considerar su lado e inspira al aliado más conmocionado de vuelta a la batalla. Con frecuencia, arroba, h, n, a, n, i, k, s, a, q, habla en acertijos. Esto es una dirección de correo, gente. Esta es una dirección de correo. Vale, entonces yo me he apuntado aquí en una libreta que tengo gente aquí, me he apuntado las dos cosas. Bueno, las tres cosas, perdón. El p, n, q, n, c, pra, este, el punto, l, p, no sé cuánto y el arroba, h, a, n, i, q, ta. Pero claro, tenemos tres palabras clave que deben de conformar una especie de correo electrónico que es donde nos dice en la propia misión que hagamos la llamada y que la hagamos urgente y he dicho, ¿y ahora qué hacemos con estas tres palabras, gente? ¿Qué hacemos con estas tres palabras? Bueno, pues he empezado a buscar descifradores de claves, me he vuelto loco mirando por un lado o por otro y resulta que Capital Maestrom ha sacado un vídeo resolviendo todo esto. Yo había llegado hasta aquí y estaba diciendo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo coloco de un lado o de otro? ¿Es alfabeto griego? ¿No lo es? ¿Es un dialecto? ¿Es un idioma? ¿No lo sé? Y a través de su vídeo, él ha llegado a un descifrador y entonces le he copiado el descifrador, me lo he buscado, que me ha costado también lo mío, y a partir de aquí estamos siguiendo nuestros pasos, ¿vale? No he querido spoilearme más y he dicho, lo vamos a ver nosotros y vamos a ver qué es esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a cambiar de pantalla. Vale, me he cambiado la cámara porque tengo mucho brilli brilli, ¿vale? Y bueno, prefiero que se vea un poquito así este borde borroso, pero lo centrémonos, lo centrémonos, que no os dejéis por estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces me he dedicado a buscar y a poner todas las palabras, gente, de todas las formas posible. Y he probado un montón de palabras de los tres, ¿vale? Del Rezakiri, del Cronoboro, de la Doctora, y al final poniéndolo todo en inglés, gente, porque ellos son ingleses, con lo cual tiene que ser todo en inglés, ¿vale? Poniendo las palabras en este orden y poniendo de clave Cronoboro, después de un buen rat, te he conseguido esto, creerme, nos ha salido este correo electrónico, ¿vale? Esto es una página en la cual es como un descifrador de claves, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, pues viendo esto, al final, bueno, palabra clave Cronoboro, porque era, dijéramos, el vejebundo con el que estamos hablando, radiante y tal, y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces nos ha salido este correo electrónico, en el cual, pues, lo vamos a utilizar, vamos a mandarle un mensaje y a ver qué es lo que ocurre. Vale, gente, lo he puesto así para que no se vea mi correo electrónico, y le vamos a enviar a la dirección que tenemos, y le vamos a enviar, lo enviamos rápido, porque nosotros somos españoles, pero para que sepan que estamos ahí, al quite, ¿de acuerdo? Así que voy a enviar esto y a ver qué es lo que pasa. Vale, gente, a ver, vale, ya entiendo, ya entiendo el por qué me ponían esto, ok. Bueno, voy a dejar que se vea así la pantalla, no os preocupéis, luego la coloco bien. El tema es el siguiente, me han respondido, os lo enseño, ¿vale? Y me han puesto esto, ¿vale? Básicamente, os lo traduzco, que básicamente dicen que, eh... Dice, escucha nuestra llamada, pero todavía falta una cosa. Dice, para ganarte nuestra confianza, regresa a la linterna y trae lo que pedimos. Vale, entonces, regreso a la linterna y básicamente dice, transición del farol extraña, necesitamos ayuda para veteranos y valientes por igual. Vale, si logras rastrear nuestra señal, busca la palabra clave cifrada y envíala en mensaje con premura, ¿vale? O sea, que hay que mandarle solo una palabra clave. Y entonces, la palabra clave te dice que es cosechador de almas, el cronoboro es un cosechador de almas, tronos y cólera, bueno, ahora si lees la descripción entiendes lo de tronos y cólera, y puntos diferentes en el tiempo, significa que, bueno, pues que se puede estar trasladando en diferentes puntos del tiempo, ¿de acuerdo? Y todo eso es el cronoboro, gente, todo eso lo puede hacer cronoboro. Así que lo que voy a hacer es volverles a enviar, eh, si esto me deja y no me trolea. Bueno, pues ahora no me deja. Bueno, pues, cuando me deje, ¿por qué no me dejas? No lo sé. Bueno, cuando me deje downless y me deje de trolear, vamos a enviar otra vez el correo a esa misma dirección con la palabra cronoboro. A ver qué es lo que ocurre esta vez. Si me dejas, déjame, hombre, déjame. Vale, gente, envíalo con premura, cronoboro. A ver, gente, que acaban de responder y ahora sí se viene. Dice, bueno, muy bien, Slayer, a ver qué os dice. Has descifrado las señales dispersas y hemos demostrado ser dignos. Si estás preparado para el desafío, sigue leyendo. Dice, el Lorrey necesita ayuda con urgencia. Nuestra investigación ha fallado y el cronoboro es demasiado poderoso para contenerlo solo nosotros. Podrías usar tu valentía para enfrentarte a esta bestia impredecible. Y luego dice que pronto le enviaremos una ubicación, contamos contigo. Gente, descifrado. Buah, a tope, a tope. Bueno, pues aquí volvemos. Ya se me ha desbogueado esto, por suerte. Así que ya hemos descifrado este asunto. Como veis, no era nada fácil, sobre todo el tema del traductor, en el cual, bueno, pues conseguir un traductor que haya descifrado todo eso era bastante complicado y sin ayuda, pues era bastante difícil, gente. Así que dicho esto, ya tenemos la primera palabra clara. Ya sabemos que es el cronoboro, gente. Que todo esto va relacionado con el cronoboro, con la nueva escalada. Y poco a poco nos irán dando lugares y cosas así. Es decir, que todo esto va para desentrañar esta escalada radiante. Así que espero que os haya gustado, os haya entretenido. Y nos vemos con más. Creo que esto se merece un like, ¿no? Vaya trabajo de investigación, loco. Nos vemos. Adiós.